Misa de cuerpo presente Que están rezando en la iglesia Alguien murió por la espalda Que siempre mató en defensa No quiso ir a su madre Cuando le dijo no vayas Te ha respetado la frente Pero te busca en la espalda Ya estaba el cuatro tendido En el camino a aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento De que él besó la conmigo Y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron Que su madre es muy valiente Le dio de azotes al cuerpo Dicen que por desobediente También dicen que los ojos De aquel cuerpo sin sentido Lloraban las minas gruesas Como si estuviera vivo Dicen que con su pistola Lo santiguó muchas veces Luego la llenó de sangre Y juró venga a su muerte Con razón era valiente En eso heredó a su madre Ella no derramó llanto Solo se puso a rezarle La llenó de sangre